Este sábado futbolero, Cruz Azul quiere seguir en los primeros lugares de la general Y reciben la jornada 7 del Guardianes 2020 a unos rayos que buscan los 3 puntos como visitantes Cruz Azul contra Necaxa, 955, 855, Centro 655, Pacífico La pasión de la Liga MX se vive por Univision ¡Gracias!